Me cansé de esperar tanto tiempo tus besos Me cansé de buscar casi a diario tus ojos Si no me quieres, mi nena, mejor adiós Si no me extrañas, mi reina, mejor adiós Ya no fumo, no bebo y hasta trabajo Te he comprado la cámara, radio y el ropero Para que vivas conmigo desde hoy Si no te escapas conmigo, mejor adiós Yeah! Me cansé de jugar al amante bandido Ya me arde de pedir a tu mamá un permiso Si no me aflojas, mi nena, mejor me voy Si no te escapas conmigo, reina, entonces adiós Ya no fumo, no bebo y hasta trabajo Te he comprado una cámara, radio y un ropero Para que vivas conmigo desde hoy Si no te escapas conmigo, mejor adiós No te escapas conmigo, mejor adiós No te escapas conmigo, mejor adiós Gracias por ver el video